Muchas gracias a mi querida tierra, a esta tierra que me dio nacer, de la que soy hijo. Gracias al Estado de México por recibirme este día. Gracias a mi querida tierra. Gracias a mi querida tierra, a esta región oriente, donde quedaron pendientes varios proyectos que quisimos impulsar en su momento. Un primer compromiso que estoy haciendo, que habrá de beneficiar a esta región oriente del Estado, será construir, así como actualmente se construye el túnel del río de la compañía, voy a construir ahora de este lado el túnel del canal general para evitar inundaciones y riesgos mayores a las familias de Chalco y de Valle de Chalco. Esta región oriente del Estado, si de algo necesita, es un transporte más eficiente, más seguro y más económico. Me comprometo a establecer un nuevo sistema de transporte masivo para el oriente del Estado de México, que incluya los siguientes proyectos. El tren suburbano de Chalco a La Paz. El transporte articulado de Iztapaluca al paradero del Metro de La Paz. El tren suburbano de Chimalhuacán a La Paz. Y el transporte masivo de Chimalhuacán a Nezahualcóyotl. Me comprometo a instalar una red de mando y videovigilancia metropolitana en 30 municipios del Valle de México. Circuito de telecomunicación y de cámaras de video para darle a los mexiquenses de esta región del Estado condiciones de mayor seguridad. Me comprometo a construir la laguna de almacenamiento, el salto en el municipio de Amecameca, para garantizar mayor abasto de agua a ese municipio y a otras comunidades de esa región oriente del Estado de México. ¡Vamos por la victoria! ¡Que viva el Estado de México! ¡Que viva el oriente del Estado de México! ¡Que viva México! ¡Que viva México! ¡Que viva México!